Yo destaco siempre el barrio que tiene una tranquilidad, el que lo conoce y desde afuera le gusta vivir acá. Le doy la bienvenida a uno de los barrios más grandes de Yerobena y de Tucumán. Bienvenido al barrio viajante. Bienvenido al barrio viajante. Bienvenido al barrio viajante. Con fuerza bienvenido al barrio viajante. ¿Qué van a decir? Uno, dos, tres. Bienvenido al barrio viajante. El barrio es un sentido de pertenencia. Es como sea argentino, como sea tucumano. Y si te vas a chicarme, sos del barrio viajante. Generalmente todos los que vivían en la zona eran viajantes de comercio. Yo era viajante. Yo trabajaba los años, mañana, en el club. Llevaban la mercadería en los mismos vehículos y visitaban lugares en los cuales no llegaban los artículos y los trasladaban ellos. Ahí en San Juan, en la ciudad, ahí está el barrio viajante. Paraguay, Perú, Brasil, Salvador y Santo Domingo. Son las cinco cuadras del barrio. Y después tenemos de sur a norte, norte a sur, la avenida, la calle, la Lobo, la Vega, como te dije. Después la Moreno y después tenemos para el otro lado la Florida y después la Roca. Es un barrio que ha tenido mucha defensa, mucha niñez. La cuadra significa muchas cosas. Algunos se acuerdan de la infancia, sobre todo, de vivir acá y ya se les llenan los ojos de lágrimas. Terminaba de comer y te venía acá hasta que ya no había sol. Y pasaba todas las tardes a comer a pelotas. Cada cuadra tenía su equipo de fútbol. Acá estamos en Brasil, tenía los chicos de la Perú, los chicos de la Salvador, de la Santo Domingo. Dos cuadras más allá llegamos al famoso Campo Norte, Campito Norte que le llamábamos. Bueno, ahí íbamos a jugar el fútbol y todo. Y eso se perdió. Antes era abierto el lugar, no había nada, vos pasabas normal. Ahora si llegás por ahí está todo en el recado. Y bueno, perdió la esencia del Campito Norte. Gracias. Lo es. Levantamos un tinel acá más o menos 20 años. Y desde el negocio 10 años anterior. Hace más de 20 años que pasa Andrés por acá. Yo le pongo un grito, verdulero. Y ya saben que estoy yo parado y ya salen a comprar. Esto. El aparato no lo uso. Aquí no lo uso porque no le gusta. O sea, es el verdulero del barrio. Sí. Te atiendo. Hola, Heraldo. ¿Cómo andas? Saluda a un personaje del barrio. Sale a la mañana, está, entra a su almuerzo. Quizás se hace su siesta y a la tarde lo puede volver a encontrar. Me mudé con mi familia al barrio cuando tenía 8 años. Y bueno, he criado acá. Vivo hace 32 años aquí. La verdad que me encanta el barrio. No me cambiaría por nada. La vida a mí. Paso por acá. Por la santa de mí. El cielo. Yo sé que a 7.50 tengo que me dedicarme cerca de mi trabajo. Si pierdo ese ya, sé que tarde. Es cuestión de conocerle los horarios. Porque en 20 minutos, 25 ya estás en el centro. Es uno de los bajos más viejos. De nuevo, de la iglesia y va bueno. Está en la época del 76, por ahí, a la fecha. Son 320 casas acá. La mayoría se mantiene de frente así. Con pasto, con plantas, así. Pueden venir los domingos y están jugando los chicos en la plaza. La iglesia, bueno, está ahí adentro de la plaza. Están los juegos. Por ahí van las madres con los hijos. Una zona en la cual se conserva un poco todavía la seguridad de poder estar hasta las 8, 9, están puro en la vereda. Bueno, está cambiado el barrio. Por ahí han cambiado algunas casas, algunas caras nuevas. Pero siempre está encontrada con gente de esa época y está bueno. Que es una comunidad que se forjó en eso, ¿no? En la buena educación, en el respeto al prójimo, en querernos, en reunirnos y en vivir en sociedad. Que eso es lo que te hace del barrio.